Y Racing TV nuevamente presente en uno de los grandes eventos y en esta ocasión nos acompaña Rafael Moreno, organizador de este evento que es Autoshow Villa Hidalgo 2012. ¿Qué tal Rafael? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a todos ustedes. Aquí estamos otra vez en el evento, en el Autoshow 2012 en Villa Hidalgo, pues con los brazos abiertos para todos los modelos que tenemos aquí de auto antiguo que nos acompañan de distintas partes. Sí, Rafael, y muy buena calidad de vehículos y además disfrutando de este ambiente totalmente familiar. Rafael, ¿cuántos vehículos nos visitan en este año? Este año tenemos alrededor de 200 vehículos, tuvimos muy buena respuesta de los compañeros de las ciudades cercanas y llegamos casi a 200. Al igual que vehículos clásicos, también podemos ver además vehículos de tuning. Hay pocos, son pocos los vehículos de tuning, hay unos que no son clásicos, tenemos algunos Volkswagen modificados, que se modificaron como si fueran clásicos. Sí hay poco tuning, pero ahora sí este año fue más basado a lo clásico, que es en lo que estamos metidos nosotros, lo que es el Club Pistones Chuecos. Y en esta ocasión habrá un destape, Rafa. Efectivamente es un destape de un Falcon Ranchero, 1965, que pues me tocó a mí destaparlo y pues vamos a ver, a ver qué les parece a la gente y a los amigos. Y en un momento más estaremos acompañando en este destape de tu vehículo, que seguramente será un vehículo de bastante calidad. Rafael, te agradecemos que nos hayas invitado y el espacio que nos ofreces. Gracias, gracias a ustedes y bienvenidos, ya saben que esta es su casa y igual a todos los amigos que tengan un auto clásico, los esperamos para el próximo show. Gracias y nosotros seguimos disfrutando de este auto show 2012 desde Villa Hidalgo, Jalisco. Javier Ramírez, en esta ocasión presentándonos su vehículo, un Apache. Modelo 57, panorámica V8 original. ¿De dónde rescataste esta reliquia? Un amigo de la chona, él la importó, nos la vendió cuando la trajo, estaba pues toda maltratada, pero tenía buena carrocería y ve cómo quedó ahorita. Ahora sí que es una, como dicen por ahí, es una chulada. Oye Javier, ¿qué le tuviste que levantar a la camioneta? Todos, es restauración completa. El motor es original V8, es 283. Los primeros V8 que sacó la Chevrolet, motores muy finos. La tapicería la traigo en piel, el tapete de abajo original, la pedida original Chevrolet. Todavía, así como la ves, todavía le faltan como unos 15 mil pesos. Y sale otro billete, pero bueno, nos gustan los cierritos y hay que darle. Hay que darle, no hay de otra, ya estás dentro. Javier, pues te felicitamos por este vehículo que tienes y muchísimas gracias por este espacio. No, no, gracias a ustedes porque vienen estos eventos muy fregones. Y seguiremos apoyando y también muchísimas gracias a todos los que nos apoyan. Señoras y señores, esta es la calidad de vehículos que Racing TV le presenta. Y en el evento podemos encontrar gente de todas partes. Hoy nos acompaña también Armando Díaz de Teocaltiche. ¿Qué tal Armando? Muy bien, aquí estamos con la gente de Villadalgo, Pizones Chuecos, acompañándolos. Oye Armando, ¿hoy traes este Chevrolet modelo? 70. ¿Con este vehículo has concursado en algún evento? Solo en octavo de milla en Arrancones. ¿Qué nos puedes platicar detalles de tu vehículo? ¿Qué puedes resaltarnos? El carro está modificado, el motor es un 350 Strucker, trae un árbol de levas, Comcams, trae transmisión High Performance, turbina de 2.000 revoluciones y trae diferencial positivo con rayo 373. Un excelente vehículo y muy competitivo. Armando, ¿qué tal te lo estás pasando en este Auto Show Villadalgo 2012? Muy bien, nos están tratando de maravilla aquí la gente de Villadalgo. Apoyando estos eventos, ¿verdad? Claro, como club que danos la mano. ¿Podrías repetir el nombre de tu club? Es Chapulines Over Wheels de Teocaltiche, Jalisco. Ellos están presentes aquí en el Auto Show Villadalgo 2012. Nosotros seguimos con más. Amigos, y por acá en el evento Auto Show de Villadalgo 2012, nos encontramos al director de la revista Love Style, All Style, Miguel Ángel Lozano. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias. Miguel Ángel, en esta ocasión presentándonos tu revista. Así es, esta fue la primera edición, estamos por sacar la segunda edición a finales de febrero. Ahora sí que más o menos el concepto es de todo lo que es hot rod, rat rod, carros clásicos, muscle car y de igual manera las motos de la vieja escuela. Es un producto bastante prometedor y además apoyando a diversos estilos en el automovilismo. Así es, ahora sí que donde hay motores grandes, llantas gruesas, top shop, ahí vamos a estar. De igual manera hay carros chicos como es el Volkswagen que también ha surgido con el estilo del rat rod y el hot rod. Hasta motocicletas podemos encontrar, ahí hay una sección. Así es, motos, más o menos con el estilo, la sección de clásicos y la sección de ahora sí que de la vieja escuela o enfocándolo a lo custom. Miguel Ángel, está por salir ya la segunda edición, como bien me lo estás mencionando, ¿qué día sale? Estamos programándolo para finales de febrero, todavía no tenemos la fecha exacta, pero sí para finales de febrero, espérenla porque va a estar muy buena. ¿En dónde la podemos encontrar? Pueden encontrarlas en tiendas como es el Excelsior en el Parián, en Plaza San Marcos, en puestos de revista en lo que es alrededor del Parián, en tiendas como es 426 en Galeana, en Cherry Shop, en la calle del Codo y de igual manera si gustan nos pueden contactar. Tenemos lo que es el correo electrónico, que es Old Style Magazine, tenemos lo que es el Face de la revista, que es Lope Style, Old Style. De igual manera si gustan comunicarse pues dejarles mi teléfono, 449-242-4268 y realmente sí, la segunda edición es muy esperada, entonces queremos de que toda la gente así como la espera, queremos entregar a nosotros para que crezca este estilo. Cubriendo cualquier zona céntrica del país y a lo mejor hasta más allá, ¿no? Sí, así es, pues tenemos la oportunidad de haberle mandado algunas revistas, unos ejemplares a Estados Unidos, entonces a cualquier parte de la República y ahora sí que nos lo pidan, la enviamos. Perfecto Miguel Ángel, y recuerden amigos contactarlo a través de Facebook como nombre de la revista, Love Style, Old Style y los teléfonos 449-242-4268. Con Miguel Ángel Lozano, gracias Miguel Ángel. Y esto fue el destape del evento Autoshow Villa Hidalgo 2012, que fue un Ford Falcon ranchero, que nos lo está mostrando ahora Rafa Moreno, ¿qué tal Rafa? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra vez por aquí, pues mostrando este bebé se puede decir, y pues a ver qué les parece. ¿Qué modelo es este Ford Falcon, Rafa? Este es modelo 1965, en este estilo más o menos salieron nada más el 64 y el 65, son muy pocas cosas lo que cambian de ambos modelos, en este lo que cambia la parrilla, es diferente, aquí el trae como, bueno es diferente, ya los verán algún día. Oye Rafa, ¿cuánto tardaste en levantar este coche? Mira, tardé más o menos como unos 14 meses, más o menos a paso lento, porque pues tenemos que ir lento por la desidia, de irlo levantando poco a poco desde abajo, y la muestra, pues aquí está, la satisfacción de tenerlo ya completo. Rafa, ¿este coche se rescató completamente original y se mantiene igual? Se está tratando de rescatar lo más original que se puede, pero pues sí le tenemos que meter algunos detalles más vistosos. En el motor, originalmente traen un motor en 6 cilindros, nosotros le pusimos un 302 en 8 cilindros, pero sencillo el motor, en 8 cilindros. La pintura y los interiores. La pintura, bueno fue un modelo que vi por ahí en internet, basado más o menos a ese, fue el que me gustó de muchos que vi, se le pusieron las cabeceras que originalmente no los trae, los bordados y pues el diseño va basado a lo original. Y que además ya vimos que por ahí tienes tu maquetita, ¿verdad Rafa? Así es, bueno ahí echamos algo de carrilla que tanto tardó en salir el carro que hasta tuvo un bebé. Y aquí lo tenemos, el motor de ese bebé, pues es mi hijo, es el que lo echa a andar. Y ahí vamos, ahí vamos, a ver si no nace otro. Rafa, te agradecemos y te felicitamos por este modelo que nos estás presentando. Y señores y señores, esta es la calidad que podemos ver en el Auto Show Villa Hidalgo 2012. Rafa, te agradecemos y te agradecemos y te agradecemos y te agradecemos.